Cuando yo me vaya al pozo Que nadie vista de negro Y que en mi cajón me pongan Mi guitarra y mi sombrero Cuando me cubra la tierra Que a nadie lo envuelva el llanto Yo quiero que me despidan Cuatro canciones cantando Primero vida prestada Después la cruz de madera Me cantan seis pies abajo También un puño de tierra Música ¿Para qué quiero riqueza Si nada me he de llevar? Música Yo vine a gozar la vida Botellas en donde están Música Cuando me cubra la tierra Que a nadie lo envuelva el llanto Música Yo quiero que me despidan Cuatro canciones cantando Primero vida prestada Música Después la cruz de madera Música Me cantan seis pies abajo Música También un puño de tierra Música 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 Música